Música Asalaamu alaikum Asalaamu alaikum ¿Qué es el ácido? 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 Alkyl. Ahora es sopa. 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 Alkyl. Alkyl. On. Cosent extract. I can often use liquid. Hydrochloric acid Hydrochloric acid Nirmad... горrevane. Act ndd. Hydrochloric acid Hydrochloric acid на acid Acid Car Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el 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 hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno. Ahora vamos a agregar el hidrógeno de hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno de hidrógeno. 1 autónomo al A. 1 autónomo al A. H+.I¹1.0 en la cibre que es un acido aislado para la cibre. H+.I¹2.0 en la cibre que es un acido aislado. Ahora, la cibre, light y radiando al es un acido. H analizamos un acido. Y ahora, las recetas son consig golf 받as. Y ahora, las recetas son caloripto es la receta fría ochreida. Hay nogados con nhữngpos con el gluc Colombiano. Nosotros ya tenemos N95 óos. N95 o. Endes de C lenguaje. N95 óos. Larroic acid. Carbonic acid y en la sangre es como el carbono. H2CO3. H2CO3 es como el carbono. Ahora es sulfuro. H2SO4. 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 H2O. Nidric acid y en la sangre HNO3. Carbonic acid y en la sangre H2CO3. Calific acid y en la sangre H2SO4. Ahora vamos a poner la sangre de la sangre. El carbono es sulfuro. El carbono es sulfuro. Es sulfuro. Este es el ácido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que voy a hacer un ácido. Lo que vamos a hacer es hidrochloricacet. Hidrochloricacet. En este hidrochloricacet, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? H. 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 Ahora, la parte de un hidróchlico de hidróchlico de hidróchlechlechol es más activo que un hidróchlico de hidróchlico, que se pague el hidróchlechlech sodium y Qiono E ha 5 que Währja. Después de un hidróchlechólico de hidróchlico, en el hidróchlechol es el hidróchlico. Aquí tenemos que poner un hidróchlechto hidróchye. HCl, HCl gas en mol aerones atici는데 h ve cl- ahora ¿ventudemos con el HBr웨 trasladba? el mirador esocatello V deslame el biológico se dedica. Deb cayen el olor y el olor es U2sO44 y freelancer HSO4-IO4. Hay 이� y yok HSO4 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 SO2-IO4 este S,O4 es uno de los 2 H+, que nos juntamos por H+, Y, U, SO2-, Y, U, Y, U. Aquí el S,O4 es un dos B, Y, U2, SO4 es una de dos B, Y, U2, SO4 es una de dos B, Y, U2, SO4 es una de dos B. Es una de dos B y y 2 es 2 en la 2 A. Es una de dos B. Esto es uno de dos B. El S,O4 es una de dos B. Es una de dos B. Es una de dos B. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta es la principal anécdita para hacer que la parte de la faceta, que lo pongamos. Ahora vamos a ver, vamos a ver, así, vamos a ver, vamos a ver, es la principal anécdita para hacer lo que estamos con la base de la base. Así que es el H3PO4. Este es el 3H++ IONO. H3PO4. Es el 3H++ IONO. Ahora, es el 3 BASIC. Es el 3 BASIC. Es el 3 BASIC. Ahora, es el 3H++ IONO. Ahora, lo que es el básico. Y esto está siendo 3. La otra, es la B, la 3basic de aceite. Unos de las pequeñas acides. Implemos la base, de H2CO3. Necesitamos 2 hidrogrenas. Usamos 2 hidrogrenas. Y base, esta va a ser la B, la A, y 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 3 basic Así que es un poco más básico. Esto es un hidrógeno que es un hidrógeno. Esto es un hidrógeno que es un hidrógeno que es un hidrógeno. el ponerlo al mismo este es un poco de la parte un poco de grado y ya hay que usamos d como las olas vamos a dar un poco de agua y entre un poco de agua y los estados se les 거예요 y la enseña ya hay que aca 2 3 4 4 5 5 5 7 8 9 10 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 20 Gracias por ver el video.